Ahora sí que estamos grabando. Gracias. Vamos a abrir un archivo. ¿Profe? ¿Podemos hacer un ejercicio con Ford en este caso? No sé si lo tendrá, pero... Vamos a ir usando Ford. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere desarrollar? ¿Algo específico? No, es que quiero entender cómo funciona el Ford en este caso, porque nunca logré entenderlo. Como que una vez lo intenté hacer, pero o no, o se quedaba parado, o era infinito. A ver, creo que hay al final, en alguna parte, algunos ejemplos. Vamos a ver. Aquí. A ver si podemos hacer alguno. Ese, por ejemplo. Claro, eso lo tuve que hacer con Guelio al final cuando lo hice, porque no podía con Ford. Ya, lo vamos a hacer entonces con el Ford, para hacerlo sencillo, para que todo se entienda. Le vamos a poner aquí, le vamos a poner, le vamos a poner ejemplo con Ford. Ejemplo 01. ¿Cuál es la extensión de un archivo de C++? Gracias, Pepe. Muy bien. Y lo vamos a, inmediatamente, a... Archivo. Guardar como. Y vamos a ir a mi escritorio. Al... Info 081. Y... Aquí está, noviembre 02. Estos son los archivos que dejó el profesor que... Que me permitió que compartirlos, para que lo echen, echen un vistazo, están en el CIDU, por si acaso. Ya, y aquí... Le vamos a poner... Ahí está. Ya. ¿Cómo se comienza un... ¿Cómo se comienza un... A ver, usted vayan diciéndome. ¿Cómo se comienza un programa que trabaje con C++? A ver. ¿Qué tengo que ir escribiendo? Aquí no le puse nada. El include stream. Ya. Éxale. ¿Sí? ¿O hay que poner algo más? Entre... 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 No, no. Ahora voy a ver los cositos. ¿Esas? Sí, paréntesis angular, no sé. Son símbolos. Y falta un gato, ¿no es cierto? I... I... O... Stream. Ustedes se fijan... Opale. Cuando le puse el gato, cambié inmediatamente el color. Esa es la... Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? ¿Para qué se usaba el Iostream? Se usaba para trabajar con... Bien, Sebastián Montesinos. Para... Este... Trabajar con todo lo que es input y output. De una manera más... Digamos, el estándar actual. Pero... Si yo no pongo lo que viene a continuación. Estoy obligado a que ese estándar. El STD. Lo tenga que poner cada vez que tenga que imprimir, escribir o leer. O saltar una línea, por ejemplo. Por eso que... Ahí yo tengo que poner... Using. Es un espacio de... Porque... Quedó fuera. Ya nadie usa esa cuestión. Cuando alguien usa eso... Dicen... Ah, este compadre viene de... De los tiempos pretéritos. ¿Me entiendes? Aparte que... Que aparentemente... Este... O sea, insisto. Yo no tengo necesidad de hacer... De declarar absolutamente ninguna biblioteca. Ninguna cosa. Y puedo usar el Print F. Pero... Pero no se... No se usa. Ya no se usa. Y de hecho, ustedes... No lo sé si será más o menos eficiente. Pero... Pero... Usted... En el próximo curso... Con el profesor... Este... Cerrada... No van a usar nunca el Primero. No... No es feo. ¿Por qué hacer feo? No entiendo yo ese concepto de... De fealdad. ¿Hay una forma de necesidad más de hacer como Python de las tres comillas? Tipo... 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 Más fácil todavía. Es poner esto. Por ejemplo, supónganse que yo quiero tener dos. Supónganse que esto no lo quiero usar. No quiero usar ninguna de estas cuestiones. Claro que es un error. Pero... Yo pondría una cosa así. Slash. Asterisco. Ya. Y después termino al revés. ¿Dónde está el...? Asterisco. Asterisco. Vale. Gracias. Ok. Voy a sacar esto porque ya me lo está dejando como comentario. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, aquí... STD. Bien. ¿Qué más? ¿Este lleva punticoma? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué viene? Definir los int. ¿Perdón? Definir qué variable es int. Ya. Int. Main. Ya. Aquí no hay dos puntos. Aquí va una llave. Y se cierra con otra llave. Ya. Tampoco es necesario. Acá. La indentación. Pero es preferida. Es preferida. Y por eso que yo siempre se la voy a pedir. ¿De acuerdo? Yo no voy a corregir cuestiones que estén. Que tengan todo el código así. Ahí. ¿Me entienden? Eso yo no lo voy a corregir. Por si acaso. Se lo advierto. Para que... Para que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Qué hacemos aquí? Dice ahí. Escriba un programa que despliega una lista de números del 1 al 20. Indicando a la derecha de cada uno si es o no un múltiplo de 3. Aquí hay que entender algo que yo no se lo he dicho. Pero creo que se lo he sugerido. No sé. Que tiene que ver con el ámbito. ¿Sabes lo que significa ámbito? Significa que, por ejemplo. Yo puedo poner acá, por ejemplo. Un int. Y. Por ejemplo. ¿Ya? Y después. Puedo poner acá. For. Ah. Espérate un poquito. Desde el 1 al 20. 1. De i. Primer valor. ¿Cuál es el valor límite? 20. ¿No es cierto? Por lo tanto. Desde i. Menor. ¿Qué pasó? ¿Y dónde quedó? Ahí está. Algo. Algún código extraño que puse. Menor igual. Que 20. Punta y coma. Y. Más. Más. Ese es un for. Note. Si yo. Uso. Int. Aquí. El i. Que es el mismo que está acá. Está indicando. De acuerdo con las características. La crítica. Lo que se conoce como el ámbito. Que el i va a ser. Como. Comillas. No es global. Pero. Eh. Lo ha. Lo. Se puede usar en cualquier parte del código. Otra cosa. Sería que yo. Pusiera esto como un comentario. Y acá. Yo declarara. Un int. Pero si lo pongo así. Si lo pongo así. Si lo pongo así. Ese i. Solamente. Va a ser. Parte. De este ámbito. Del for. Fuera. Si yo pongo el i. Fuera después del for. Y ponerle i igual. 30. Por ejemplo. Me va a marcar. Un error de compilación. Se entiende. Profe. Si. Y. ¿Cómo se hace por ejemplo. Si yo quiero poner una variable específica. Ahí en el for. Por ejemplo. Declarar antes una variable. Por ejemplo. In de i. Es igual a 20. Si. Y ahí. ¿Cómo lo haría entonces con el for? Pero. No te entendí la pregunta. Porque. Si supones que lo que yo voy a hacer aquí. Voy a ir. Esto automáticamente. Lo va a ir. Va a ir incrementando en uno. De acuerdo con esta especificación. ¿Ah? Con esta especificación. O sea. Yo creo. Yo creo que reto se refiere. A declarar. Int i. Es igual a uno. Arriba. Digamos. Sin. Fuera del for. Ah. Sí. Pero. Sí. Puede ser. Yo podría poner esto acá. Yo podría poner. Aquí. Creo que se pone el punto y coma. Por ejemplo. Tú dices. Me equivoqué. Perdón. Uy. Otra vez. ¿Qué pasa? Parece que hay un problema con mi teclado que está haciendo. Está provocando algo en mi nota. Ya. Ahora voy a sacarlo esto. A ver si ahí puedo trabajar mejor. Ya. O sea. Por ejemplo ahí. Y acá abajo. No poner esto. O sea. Tú dices. Poner. Punta y coma. Veamos si funciona. Solamente que imprima. Ok. Cuando es una sola instrucción. Cuando es una sola instrucción. Es. Solamente. No es necesario. Las. Las llaves. Por lo tanto acá. Yo le puedo decir que ponga. Se out. Y. Vamos a hacerlo para que se avance hacia el lado. ¿De acuerdo? Para no. No tirarlo tanto hacia abajo. Luego vamos a poner aquí un espacio. Luego. Ah. Y. Nada más. Y un punticomano. Ok. Y al final del for. Terminando el for. Ahí. Yo le pongo. Un. Se out. Ahí. Veamos. Qué pasa. Ok. Tenemos el ejemplo. Cero. Uno. Ah. Necesito ir. Al. A la. Carpeta. Entonces. Así sería cuando ya declaró. O sea. No le pongo a nadie. Claro. Pero es que eso no es. No. No se usa. O sea. No es típico. Eso que estás preguntando tú. ¿De acuerdo? Es como salirse un poco. Un poco de los esquemas. Es como enredar. Digamos así. ¿Me entiendes? Yo mil veces prefiero. Poner. Acá. Otro I. O si quiero. Si quiero que este I. No tenga que ver con el otro. Le pongo I. Y también. Y ese I va. No tiene nada que ver con el de acá. ¿Me entiendes? O sea. Por ejemplo. Podría poner. Dentro. Por ejemplo. Si me piden hacer un for. Desde tal punto. Hasta tal punto. Por ejemplo. Una variable. Que pregunte. Que un número. Sí. Guarda ese número. Podría. El mismo for. Hacer. I. Igual. A esa variable. Hasta. Hasta un valor. Claro. Vale. Puede ser. Acreciente. O decreciente. De acuerdo. Claro. Por ejemplo. Si antes. Pongo. Declaro una variable. Int 20. Y le pongo. Valor de 20. Así como por. Ah. Podría. Le pongo menor. Igual que 20. Lo hace una vez. ¿Por qué? Porque con el I más más. Y eso también verifiquenlo. Ya. Primero. Toma el valor I. Y después lo incrementa. Entonces. Cuando lo incrementa. Ya quedó fuera. Porque 20. A más 20. Da 21. Y ya está. Fuera del contexto. Fuera del lugar. ¿Me entiendes? Ah no. Claro. Es que lo que me refiero. Por ejemplo. Si. Pongo. Así. El for. Pongo. Por I. Igual C. Igual 1. Hasta. Y. Menor o igual que. 20. 20 de la variable. También funciona. Si le pongo una variable. En vez de 20. Le pongo una variable. De J o K. Que ha sido declarada previamente. Por supuesto. Vale. Vale. Eso no. No hay problema. Pero quiero que veamos. Si esto funciona. A ver. ¿Le faltó un return al main? Sí. Pero no es necesario. Pero es bueno ponerlo. Lo que pasa es que si yo le pongo. El return. Tengo que ponerle. Acá algo. Por ejemplo. Un 1. O un 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ponía yo normalmente? Un 0. ¿No es cierto? ¿Un 0? Sí. Ya. En el otro curso van a haber constantes que se ponen aquí. ¿Ok? Pero. Pero. Dejémoslo. Por ahora. Ya. Ah. Este. Qué claro. Y haciendo esos ejercicios. O sea. Este de aquí no. Pero. Un par de ejercicios más adelante. Me recomplicaba. De pensar cómo ser el while en vez del for. Lo que pasa es que. A ver. Las dos estructuras. Tienen una finalidad. Una finalidad. Bien particular. El for. Se usa. Para. Iterar. Con un. Con valores predefinidos. O sea. Nosotros sabemos cuántas veces hay que repetir. Un repetidor. En cambio. El while. Si bien va repitiendo cosas. Es condicional. De acuerdo a una condición. Que vale la redundancia. Es condicional de acuerdo a lo que yo ponga ahí en el while. En el paréntesis. Por lo tanto. En algún momento determinado. Si que hay alguna condición que no se cumple. Simplemente el while se termina. El for sigue avanzando. Y ahí donde yo. De hecho también. Hay gente que llega y pone de repente un break aquí. Y lo saca. Eso a mí no me gusta. Porque no encuentro. No es una buena práctica. ¿Me entiendes? Pero lo usan. ¿Ok? Ok. Bueno. Veamos qué pasa con esto. Ya. ¿Y cómo se compila? ¿Qué más más? ¿Ya? El archivo .cpp. Yo no lo grabo. Yo por lo menos no lo grabo. Yo me quedo con el a.cpp. Yo también. Yo también me quedo con eso. Ahí está. A.cpp. ¿Es a.out? A.out. No. El número .c. Lo que pasa es que el a.c. Lo dijo. El archivo. Es el archivo que se guarda. Sí. Ya no marcó error. Por lo tanto. Este for lo entendió. Punto slash a.out. Ahí está. ¿Ven? Y lo hace perfectamente. Entonces lo que yo quiero ahora que ustedes vean. Para que. Para que entiendan bien lo del concepto del ámbito. Le voy a declarar acá otro int. También le voy a poner i. ¿Ok? Y después. Al terminar. Bueno. Después de esto. Le voy a decir que imprima el valor de i. De out. Igual. ¿Qué valor va a tener el i al final? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué valor va a imprimir aquí? ¿Quieres grabar esto? Sí. Está grabado. Bueno. No se atreven. Ah. Algunos pusieron ya. Pascal puso veinte. Joaquín puso uno. Y alguien más. No sé quién. A ver. ¿Quién más escribió acá? Felipe Sepúlveda. Eso. Nicolás Villegas puso veinte. Veamos. Uno. ¿Por qué? Porque este i. Que está aquí. Bueno. No tiene nada que ver con este de acá. Este es otro. Este murió aquí. Si yo no hubiese declarado esto. Miren lo que pasa. Le voy a poner acá un comentario. Y ahora veamos qué es lo que pasa. Voy a compilar. De nuevo. Vamos a borrar mejor todo esto. Ya. Error. ¿Se fijan? El i no fue declarado en ese ámbito. ¿Por qué? Porque el i solamente existió aquí. Se terminó el for. Y después imprimía uno porque está fuera de él. Porque era el valor que yo le di aquí. Pero. Y después de una. Salió el for. Y imprime el i que está adentro. ¿No? Imprime este i. Nada que. Exacto. Porque ese. El i que está adentro el for solo tiene que ver. Los valores que va tomando ahí. Solo tienen que ver con el. Lo que está dentro del for no más. Y nada más. ¿No? Sí. Por eso. También. Hay otras maneras de. De declarar los valores. Déjenme ver si puedo encontrar. Le voy a. Voy a dejarlo así. Vamos a ver si encuentro un ejercicio. Que parece que yo lo tenía ya definido previamente. Porque aquí traía algunos. Esto lo hice el otro día parece. Sí. Eso lo hicimos el miércoles. Entonces. Cuatro. Los números parece que. No me acuerdo bien. Pero vamos a ver si que lo encuentro. Perdí. Ya. No. Hacenlo. Bueno. Estamos ahí. Vamos a buscar. Un número de versión 2. Tampoco. Quiero mostrarles algo. Si quisiera que i cambie su valor. ¿Perdón? Entonces tendría que poner después del. O sea. Si quiero que i cambie su valor. Tipo para todo el. Sí. Tendría que poner. Que. I es igual a i. Dentro del for. Al final. Digamos. Claro. Vale. No. Pero es que ahí. Ahí. Es que ahí se genera un problema. Porque. ¿Cómo identifica. Cuál. Cuál. Es cuál. ¿No entiendes? Entonces. Tendría que crear una variable. No. 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 No sé. Cómo. No. Me refiero a que. Si tú. Por ejemplo. Pones esto ya. Y si tú quieres que el. Quede con el valor. Tienes que hacerlo. Sin esto. Porque tú no puedes ponerle. Acá. Por ejemplo. Ya. Suponte tú que pongo i igual 1. Y después. Después de esto. Ya. Tendría que hacer. Tú dices. Oiga. Voy a poner esto así. Quiero pasar el i de interno. Al i externo. Eso es lo que tú me dijiste. ¿No cierto? Claro. Ya. Entonces. Tú dices. Igual a i. Pero. ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos? ¿Me entiendes? Entonces. Tengo que. Hacerlo manualmente. Tipo. Si quiero que dice a 20. Tengo que ponerle. Que es igual a 20. Después del for. Claro. Por eso. Que es preferible. Dejarlo. En algunas situaciones. Dejarlo. Afuera. En otros casos. Cuando hay que hacer un for. Y ese for. Usa un contador. O un incrementador. Digamos. La variable esta. Y esa no la vamos a usar más. Para no equivocarnos. La declaramos. La declaramos aquí. ¿Me entiendes? Así como está. Porque así. Por ejemplo. No podemos hacer. Cosas como. For. Que hacíamos antes. Como el. No sé. Para las listas. For. For. In. Listo. Nada de in aquí. Nada de in. Pero sí. Se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo. Les voy a mostrar. El apunte del profesor. Maturana. Este. No. Este no era. Yo quería mostrarles algo antes. El 26. El 20. A ver. Última pregunta. Perdón. Sí. Díganme más. Si quiero un J. Tipo. En vez de poner. Int. I. Arriba. Sí. Pongo. Int. J. Y después. Dentro del for. Declaro. Ah. Ahí es. Otra cosa. Y ahí puedo guardar el valor. ¿No? Por supuesto. Eso sí que te creo. Ahí dices tú. Claro. Y después poner que. I es igual a J. Exactamente. Y ahí sería cambiarnos su valor. Cada vez que recorre. Sí. Sí. Porque lo va haciendo. Cada vez va incrementando. Va siguiendo el valor. ¿Me entiendes? Y al final se queda con el último. ¿Ok? Hagámoslo. Y es cosa de. ¿Ves? ¿Ves? Pero se dieron cuenta de algo, ¿no? ¿Qué pasó con la. Con esto. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el veinte. Imprimió dos veces el. Ah. Porque este es hipo. No es. Y no es jota. Ja, 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 ja. Ah, claro. Ahora. Veamos. Ahí sí. ¿Se fijan? Ahí sí que estamos. Bien. Ya. Pero hagamos el ejercicio. ¿Cómo se hace esto? Saquemos esta cuestión para afuera. No es necesaria, ¿no es cierto? Usemos jota. Bien. Primero. Aparece, de acuerdo con esta indicación, nos dice que tiene que aparecer el número. El número. No es. Ah, empieza a avanzar del uno. Y está preguntando si es o no es múltiplo de tres, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? ¿Qué usarían? Imprimió el número. A continuación. ¿Aquí qué va? Ya. Entonces, le ponemos así, punticoma. Ah, perdón. Is. ¿Qué más? Jota. Módulo tres, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya. Si voy a cero. ¿Nada quiere el dos punto? Nada quiere. Ya me metí con el famoso país. Ya. Si es igual a cero, es múltiplo. ¿Ok? Entonces. Se out. Yo pondría mejor así, miren. ¿Pero le falta el corchete? Depende. Si es una sola instrucción, no. No es necesaria. Los if, los for, los while, pueden usar, pueden, no necesitan corchetes si yo tengo solamente una sola instrucción. ¿Ok? Lo puede usar. A veces por costumbre ya usemos. Ahí. ¿Ok? Si es distinto de cero, debiera aparecer ahí. Como no le dejé espacio, entonces, voy a poner esto. Ahí. No. Ah, ya. No es. Si quieres, podríamos nosotros poner, no es múltiplo de tres, pero podríamos cambiar esa M a una mayúscula. O simplemente, o así nomás. No es. Miren. Ahí. Ya. Y coma. Bueno, puse, puse la famosa ya. El C. Seguimos esto. Out. Out. Me capta la idea, ¿no es cierto? Ah, falta la idea. Ahí. Listo. Esto lo sacamos. ¿Faltó algo? ¿Se me fue algo, no? Este es el, si quiere, también lo pueden poner con llave ya. Pongámoslo con llave. Pero no es necesario, insisto en eso. Ahí. Veamos. Veamos. Me faltó, me faltó, me faltó, me faltó, está malo esto. Está malo. Me faltó el Endline en el IF, J%G3 es distinto de cero. Me faltó. Me faltaron varias cosas. Lo está enviando para el lado. No es. Ah, no, 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 no. Está malo usted, Elsa. Esto no va. Ahí sí. Ahí sí que te creo. Se fijan que que si, si es distinto, no es. Sigue. Múltiplo de tres. Pero si es igual, múltiplo de tres. No, no, no entiendes. Miren. Bien. Ahí está. Me faltó un espacio. Ja, ja, ja. Aquí. Muy bien. Entonces, acá le sacamos el espacio. Y ahí sí que queda mejor. ¿Se entendió lo que estoy haciendo o no? Ahí no se entendió muy bien cómo funcionaba, porque tipo, imprime J, que sería el número, y luego verifica si es o no es. Pero, por ejemplo, cuando pasa por el IF, el no es, después imprimiría, se sale el IF e imprimiría el múltiplo de tres. Si no es, si no es, si no es, si es igual a cero, significa que es múltiplo de tres. Y si no, no es, esto siempre lo va a hacer. Esto siempre lo va a hacer. Y va a poner, y le va a agregar el no es, cuando sea distinto a cero. O sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si entra en el IF, imprime el no es. Sí, pero va a entrar al IF solamente cuando el módulo sea distinto a cero. O sea, cuando no sea múltiplo. Por eso que dice, no es múltiplo de tres. Pero si no entra al IF, simplemente el número que aparece acá, múltiplo de tres. Mira, ahí está. ¿Ves? O sea, ahí son claras por frases. Sí, es solamente un detallito. ¿Qué pasó, Renton, que me dice el 14K? Ah, ya. Perdón. Ya hay otra cosa. No te responden. Quedó claro. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Profe, yo no entendí. Ah, ¿quién no entendió? ¿Alguien no entendió? Sí, por aquí yo cuadrío. ¿Cómo no entendí? Este ya, si entra, imprime no es. Pero de ahí, ¿por qué no imprime múltiplo de tres? Porque resulta que este IF llega hasta aquí. No hay un ELSE. Por lo tanto, esta instrucción se puede ejecutar si es distinto de cero, si el módulo, ¿ok? Pero si no es, si es igual a cero, esto no se ejecuta, pero se ejecuta esto. Por lo tanto, en todas las veces siempre se ejecuta eso. Esta es una instrucción, la que viene a continuación es la otra. En algunos casos va a aparecer el 9, múltiplo de tres, y en otros casos se va a saltar esa y va a poner solamente un múltiplo de tres. Como en este caso, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y hasta ahí llegamos. Esta es una instrucción, lo digo, esa es una instrucción, ¿de acuerdo? Esa instrucción es una condicional. ¿Por qué es condicional? Porque pregunta, ¿será o no será múltiplo de tres? Si no es múltiplo de tres, lo imprime, ¿ok? Pero si es múltiplo de tres, eso no lo imprime, no hace eso, va afuera. Pero pone la palabra múltiplo de tres, ¿por qué es múltiplo de tres? Se fija, yo hice una combinación. Bueno, si no lo entendió, entonces yo preferiría que mejor para que no se complique, usted lo ponga aquí. Pero acá sí que yo tengo que poner un else. También le voy a poner las llaves, aun cuando no es necesario. ¿Ahí te queda más claro o no? Sí, ahí sí, profesor. Ya. Gracias. Vale. Esa es otra forma. Eh, profesor, yo iba a preguntar si es que hubieran pedido contar los que son múltiplos, ¿cómo se hace el contador? A ver, no entendí. Que si hubieran pedido, cuente cuántos números son múltiplos de veinte. Ah, de tres, no sé cuánto. ¿Cómo se tiene que hacer? Aquí, aquí, solamente cuando sea múltiplo. Entonces, al final, yo pongo, termino el for, ¿dónde termine el for? Aquí termine el for. Entonces, le digo, set out. I. Pond. 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 ¿Me queda claro? Cada vez que yo ingreso aquí va contando ¿Ok? Por lo tanto si volvemos a compilar este mismo ejercicio ¿He sacado el jugo este ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó el... compiló pero no muestra nada A ver, ¿en qué me equivoqué? A ver, dígame usted, ¿en qué me equivoqué? No lo guardo, creo ¡No lo guardé, pues justamente! Ya Me pasa frecuentemente ¿Sabes lo que está pasando acá? Como no puse el enline Todo lo que no son múltiplos de tres los deja ahí no va escribiendo hacia el lado Entonces acá tengo que ponerle Ahí sí Y hay seis múltiplos de tres A ver, veamos si es cierto A ver, ahora sí ¿No es cierto? No le sale A ver, quiero ver eso primero Ahí está A ver, ¿quién me puso ahí? ¿Qué es lo que no le sale? Felipe Sepúlveda A ver, Felipe No, este ejercicio, profe El otro No, este ejercicio Ah, estáis viendo el otro Sí, el de la escalera de número A ver, ¿de la escalera de número? A ver, espérense un poquito No tengo que ver Ay, se me fue pero no importa Aquí vamos a A poner Dijémoslo ¿Cuál es? Ah, ese Ese es un for anidado Sí, sí, tengo dos for Pero no sé Me sale Me queda infinito ¿Qué infinito? A ver ¿Tú podrías compartir tu código? Yo te Aquí Sebastián Montesino Pone una 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 alternativa ¿Y te funcionó, Sebastián? Lo hiciste, ¿no? Ya lo hice Ah, ya Pues entonces Ponlo ahí Este Compártelo a tus compañeros Y lo vamos a explicar Sí, comparte pantalla Por eso que saqué la Mi pantalla Fíjense que aquí El primer for Siempre parte De con uno Y va avanzando Hacia el lado ¿Cuántas veces Se repite? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueves Ya A ver Ingrese tamaño El triángulo Ya Ingresa el tamaño Desde cero Ya ¿Ves? Mire que funciona bonito Lo que hizo El Sebastián Preguntó ¿Cuántas líneas Hacia abajo Van a ser? Porque es el tamaño Hortiano Como la altura TAM Y después Esto de aquí En la primer Primer for Solamente Le dijo Desde cero Hasta menor Igual que TAM Menos uno ¿Por qué? Porque si yo le pongo nueve Va a partir de cero Podría haber sido De igual uno Hasta menor Igual que TAM Da lo mismo Exactamente igual Pero como estamos Acostumbrados a usar el cero Usémosla Ya Pero acá Ya Eso está indicando Cuántas 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 líneas van a ser A continuación Va Vamos a usar Vamos a usar un j O un nuevo bucle Pero ahora El j va a depender Del i Porque el i En el primer caso En el primer caso Bueno Como partió con cero Es más complicado Así Pero no importa Ya El i va siguiendo O sea Cuando Fíjense A ver Voy a Aquí Cuando En la segunda fila Es como que el i Vale dos Por eso que le aumentó I más uno ¿Se fijan? Dos veces Aquí la tercera fila Llega hasta tres Y así sucesivamente Entonces Por eso que va I más uno Depende del i Felipe de Sepúlveda Y simplemente Lo va imprimiendo Cuando terminó Ese fue recién Saltalín ¿Ok? Entonces No entiendo ¿Por qué te quedó Infinito? No sé si Lo descubriste O no Felipe Sí Porque En el segundo Fue el que está Nidado Lbuse I más más En vez de J más más Ah Claro Sí Por favor Lo vieron todos los chicos Ya el código ¿No? Para que Para que el Seba Pueda dejar de compartir ¿Sí? No hay respuesta Aparentemente No sé Que yo no estoy viendo El chat Gracias Muy bien Muchas gracias Ya Pero ahora Lo que yo quiero hacer Y que es parte Del De la De la materia De que vamos a pasar Hoy Ah Hay otra cosa Miren Yo les voy a mostrar Solamente para que Echen un vistazo El ¿Qué es lo que hice? Cerré el archivo Ah ya Pero no importa Eh Quiero mostrar Quiero mostrar Quiero mostrar Quiero mostrar Este Estructura de control Esto es el código El 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 programa El apunte De mi colega Ya Ahí está el concepto De ámbito Aquí hay un switch No estoy compartiendo Gracias Ahora sí Ahora sí Ya Entonces Este El 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 apunte De mi colega Ya Viene primero El if Else Que se yo Ahí están Todas las indicaciones Ve Dice Si el bloque Contiene solo una instrucción Se puede prescindir De las llaves Pero bueno Sigamos Ahí hay otro ejemplo Este un if Ternario Que se usa Esa cuestión A mí no me gusta Pero también Lo pueden hacer El operador Ternario Se pone así Échenle un vistazo A eso Échenle un vistazo A este ejercicio Por eso que le dije Yo que vean Que vean Este ejercicio Que vean Este Este apunte Yo no voy a pasar Eso A mí no me gusta El if Ternario Pero de repente Lo usa la gente ¿De acuerdo? Si quieren usarlo Usen No hay problema El switch Aquí lamentablemente Me tengo que morder la lengua Porque el break Es necesario Lo que pasa es que Si Si fuese este El El que corresponde Se hace eso Si no pongo el break Va Va a preguntar acá Si no Va a preguntar acá Si no Y así sucesivamente Trata de llegar al final En cambio Con el break Se sale afuera Al tiro ¿Ok? Esa es la única Razón Por eso que va el break En cada uno De los cases Y aquí no se usan Paréntesis Miren ¿Perdón? ¿Es como un if? ¿Eso? Claro Es como un if Exactamente Ya Aquí hay un for Miren Este for Es muy bonito Este es el típico Que vimos recién Pero este otro Tiene dos Tiene dos Inicializadores I igual cero J igual diez Por ejemplo Se pone con coma Punto y coma A continuación Viene la condición Pero la condición También es compleja Porque dice Que tiene que cumplirse Que I por J Tiene que ser menor Que treinta I Es un I E I Tiene que ser menor Que siete Y acá se indica Cómo va Creciendo el I Y cómo va En este caso Disminuyendo el J Esta es otra forma De hacerlo Mi colega Este Héctor Ferrada De repente Planta Plantea cosas así Con un for De ese estilo De ese estilo No digo que Que nosotros Lo vayamos Lo vayamos a usar Pero sí es bueno Que lo conozcan Por eso que revisen Este apunte ¿De acuerdo? No entendí Cómo funciona Funciona No Hay quien ve Por ejemplo De trabajar Con un solo Con una sola variable Aquí Yo declaro dos variables Y si tú te fijas Ya El int Es válido Para i Y para j Porque yo puse Una coma ¿Te fijas Es como cuando yo Hago declaraciones Int X Coma Y Coma Z Todas son enteras Ya ¿Sí? No digo que Es lo mismo Que cuando Uno hace En Python El If Con 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 El ¿No? Por eso Por ahora Es un for A eso es lo que voy A eso es lo que voy Acá Son dos variables Que se inicializan Aquí La condición Es una condición Este Compuesta Está diciendo Que depende De Este Y ese Tienen que cumplirse Ambas ¿No cierto? Para que siga Avanzando ¿De acuerdo? Y acá Están Los Incrementadores En este Caso Para ahí Y los Decrementadores Para el Caso Del J Porque así Es la Condición ¿Me entiendes? ¿Profe? Sí Como Este Ford Tiene Condición ¿Puedo Forzar La salida Sin necesidad De un Return ¿No? Es que Ahí está El punto ¿Cómo La voy a Forzar? O sea Por ejemplo Si yo le pongo Que Simplemente Nos sigue Haciendo La noa Eso es lo que Está diciendo No es que Se esté Forzando Sino que La condición No es Y sea Menor que Veinte Que treinta Solamente Sino que La multiplicación Sea menor Que treinta Es una Condición Compuesta Insisto En esto ¿De acuerdo? Es una condición Compuesta Pero cuando Tú me dijiste Forzar Para mí Significaba Poner un Break Por ahí Poner algo If Algo Break Eso no Profe Eso no entendí Tampoco Para que Servía el I por J Menor que Treinta Aquí lo que Está diciendo Es Mira Partamos con I igual Cero Y con J Igual Diez Cero Por diez Da cero Cero es menor Que treinta Si Se cumple Esa I I Que cero Es menor Que siete Si ¿De acuerdo? Por lo tanto Imprime Esta línea Imprime El cero Se salta Un tabulador ¿Ya? Se imprime El J Aquí está ¿De acuerdo? Está imprimiendo De aquí Porque este otro De acá Corresponde Esto de aquí Nada que ver Imprime El J Se salta Al tabulador Y después Hace la multiplicación De I por J I por J Y hace el resultado ¿De acuerdo? Y salta La línea Incrementa El I en uno Diminuye El J En uno Por lo tanto El I Que da uno Y J Igual nueve Preguntamos I igual uno J igual nueve Da uno Por nueve Da nueve Nueve Es menor que treinta Sí Uno Es menor que siete Sí Por lo tanto Vuelve a imprimir Y se imprime El uno El nueve Y el nueve ¿Ok? ¿Se va entendiendo así O no, Renton? Sí Y en la última ¿Cómo quedaría? Espérate un poquito ¿En cuál última? En I igual seis Por ejemplo Ya Por dar un ejemplo I igual seis Seis Aquí J va en cuatro ¿De acuerdo? Sí Seis por cuatro Veinticuatro Veinticuatro Menor que treinta ¿De acuerdo? Y seis Es menor que siete ¿De acuerdo? Por lo tanto Todavía se cumple Pero cuando I Llega a siete J Aquí va a tres Siete por tres Es veintiuno Veintiuno Menor que treinta Se cumple Pero I No es menor que siete No, siete No es menor que siete Claro Siete no es menor que siete Por lo tanto Esto no se cumple Y no se hace Hasta ahí no me llegó ¿Se entendió ahora? Ese Ese está en el En el Sí Se lo muestro Le digo dónde está Mire, para que lo vean Si Educa Aquí ¿Dónde están mis cursos? En la semana diez Fíjense Puse una carpeta Apúntese más o más Gentileza Profesor Madurana Ahí están los dos Y el primero también Véalo Porque ahí está la diferencia Entre Poner el El Por ejemplo X más más A poner Más más X Hay una cosa Sutil Que se usa mucho Para una asignación tradicional Da lo mismo Pero cuando yo estoy usando Un for O estoy usando Una condición Ahí Ahí se nota La diferencia Por si acaso ¿Quieres que explique de nuevo el for? Felipe ¿Sí? Ya No quería saber esa condición No más Porque lo saqué Como comento Le decía Si no estuviera el I menos Menor que siete La condición siempre se cumplía Entonces el for no saldría nunca ¿No? A ver Espérate un poquito Voy a ver el 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 A ver Eh ¿A qué te refieres? A ver ¿A cuál situación? A la condición que tenemos ahí Como tenemos Un Y por J Menor que treinta Claro Menor que siete Ambas condiciones tienen que cumplirse Para que Para que yo ejecute Esto Y se incrementen los i Y se decremente el j ¿Ok? Sí Si tuviera una buena condición ahí Si tuviéramos el i por j Menor a treinta Como siempre se va a cumplir eso Eh El for quedaría Infinito ¿O no? Eh Ah Sí Pues si se diera ese caso Sí Por supuesto Ya Eso Porque resulta que como uno va subiendo El otro va bajando Pero eh Quiero que está limitando eso El i menor que siete Esto Esta condición En la que está parando esto Llega hasta ahí no más Con siete no pasa nada Porque siete no es menor que siete ¿Se entiende Felipe Córdoba? O todavía está complicado De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Mira Vamos a Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer acá Lo voy a Lo voy a ir explicando I igual cero I igual cero J igual diez Tiene dos Este Variables Que van a ser Las que van a ir Cambiando sus valores ¿Hasta cuándo? Hasta que se Mientras O mientras se cumpla esto Esta condición Que le pusieron aquí El i va a ir subiendo Y el j va a ir bajando Eso es porque Porque el ejercicio Fue así ¿Me entiende? No porque yo Haya querido hacerlo Así Sino que era como una muestra Para poder En un momento determinado Decir Hasta aquí no más llegamos ¿Me entiende? De hecho ¿Qué pasaría si yo pusiera Un j++ aquí? ¿Cuál sería el cambio? A ver Hagámoslo mejor Ya Hagámoslo Ya Vamos aquí Archivo Guardar Como Y le vamos a decir Ejemplo cero dos Ya Y guardamos Por lo tanto Este es el ejemplo Cero dos Ya Vamos a usar aquí Esto lo vamos a borrar Ya J igual diez Y acá Esa es la primera Es la primera parte Los valores de inicialización Ahora ¿Qué dice? Que Y por J Tiene que ser Menor O igual Menor que Treinta Treinta Además Incremento El i Y ahora El j También Salió break Ya ¿Qué tengo que poner acá? Esto lo voy a sacar Para afuera Todo esto Porque ya no tiene sentido Aquí le pusimos llave Por lo tanto Se llave la mantiene Ahí está Dice Que hay que Este Imprimir Y ¿No es cierto? Dos puntos Espacio Ahí Se imprime el i Se imprime Ahora viene un tabulador ¿Dónde está el backslash? D Y luego viene el j ¿Ok? Ahí está Y Ah El j Dos puntos También Porque dice i Y j Y ahora Cierro acá Por lo tanto Ahí va J ¿De acuerdo? Y finalmente Un tabulador Y por j T Y por j Ahí estamos Luego Viene El Y Y Y Y Y Ahí Ya Corre Listo Creo que ahí Está muy bien Pero ahora Note si que cambiamos el j Le pusimos más Más ¿Qué significa? Que cuando i vale cero j vale diez O sea cumplir esto ¿No es cierto? O sea lo podemos ir haciendo mano Y por j Es cero Cuando i Igual a uno Cuando i es igual a uno Ah como es menor que treinta Se cumple ¿No es cierto? Por lo tanto acá Va Va a imprimir Los valores de i y de j Cuando i es igual a uno Que fue lo que pasó acá Lo que hizo ahí Cuando i es igual a uno J Vale Ahora once No vale diez ya Uno por once Es once Once es menor que treinta Por lo tanto También Se ejecuta ¿De acuerdo? Todavía se está cumpliendo la condición Once es menor que treinta Esa es la única condición que puso ¿No? Ah me faltó una Me faltó Esta Importantísima Se me ha olvidado El backslash T Es un tabulador Yo lo dejé Creo que en una tabla Ahí Este Han Y Menor que siete Ahí está Ya Tiene que cumplirse las Ya Se cumple la primera vez Se cumple la Cuando i igual dos J igual doce Veinticuatro Menor que treinta Y menor que siete Porque es dos menor que siete También Cuando i igual tres El otro va en trece Trece por tres Son treinta y nueve Por lo tanto esto ya no se cumple Significa que solamente Se Este ¿Qué está hablando Pascal ahí? Tirando Ahí Mejor no digo nada Ya Voy a Voy a ejecutar este ejercicio Si estos son ejercicios Que los puso mi colega Porque Es para que también ustedes lo vean Entonces Ya Voy a Aquí Limpiar Ahora va a ser ejemplo Cero dos Espero no hayanme equivocado en algo Le puse cero veintiuno Ya Miren Ven Hasta ahí no más llegó Porque Cuando i igual dos J vale doce Dos por doce Da veinticuatro Dos por doce Veinticuatro Cuando i igual tres J igual trece Trece por tres Son treinta y nueve Ya no se cumple Esa Esa condición Por lo tanto el for Llega hasta aquí Hasta aquí no más llegó Hasta Hasta dos no más En la otra ya no se cumple Por lo tanto Para afuera Y no se hace más Eso es todo Profe Dígame ¿Puedes subir ese apunte? Pero si está arriba Le estoy diciendo Miren Se los muestro de nuevo Aquí En la semana Diez Yo hice mis dos clases Aquí están los dos videos ¿De acuerdo? Ahí fue la formativa Que no he visto nada de eso Y ahí hay una carpeta Que dice Apúntese más más Gentileza Profesor Maturana ¿Estamos? Ya Que estaba mirando En la once Y no lo he encontrado No, en la once no No, en la once Está la prueba Y están los Los reforzamientos Ya Pero yo quiero mostrarles Algo antes Que se me vayan Porque o sea Se vayan a descansar Como entre comillas Quiero mostrar El nuevo apunte Ese todavía no lo es No lo he subido Ahí al cielo ¿De quién se trata esto? Esto Aquí ya vamos a hablar De funciones Funciones Si batean Montesino El backslash test Es un tabulado Por si acaso Tabula Diez Si no me equivoco Lo que está Así Ya Pero antes De partir con funciones Vamos a hablar De los métodos De la clase String ¿Se acuerda Pero también Lo vamos a hablar Para que empiecen a Ahí vamos a ver A veces alcanzamos Bueno Como dice ahí Antes de trabajar Con funciones Es importante saber Los métodos más usados De la clase String Primero La longitud De un string Hay dos opciones Cualquiera de ellas Size Si el string es ese Sería ese punto size Así se pone Acuérdense que los métodos Primero al El nombre La variable En este caso De tipo string Punto Y viene a continuación El método Y esa es la otra Length ¿Se acuerda Que el otro día Me dijeron Profe Es length Con th Ok Esa es la primera Substring También Simplemente Desde a Hasta antes de b Si yo quiero agregar Un string A otro Puedo usar Appen Por ejemplo ¿A qué se refiere Con los Substrings? Ah Que yo puedo sacar Un pedacito Si yo por ejemplo Puedo poner Hola amigos ¿Cómo están? Y yo quiero sacar Desde amigo ¿Cómo? Entonces ahí Ese es un substring Yo defino De qué posición Hasta qué posición Como los típicos Lo que hacíamos En Python ¿No te acuerdas Que en Python También trabajamos Con un substring? Creo que era un poco Más difícil ¿No? Igual Igual que esto La única diferencia Que en el otro caso Se ponía con Creo que se pone Con corchetes Aquí parece que se pone Así con paréntesis ¿Ok? Agrega un string A otro El Appen Punto Appen Buscar o encontrar Un string Al interior De otro Fine Ejemplo Miren Acá Hagamos este ejercicio Lo vamos a hacer Paso a paso Todo caso Está hecho Por pedacito Pero por supuesto Que en Python Existe el substring Ya pues Matías Déjate estar ahí Poniendo el reloj Que hombre Sin comentario Yo antes Cuando hacía pruebas En presencialidad Años atrás Tenía el mal hábito De poner Ponía así una En la pizarra Dibujaba Una barra Grande así llena Una hora y media Decía ya Pasaba media hora Le cortaba El tercio Le queda una hora Después Cortaba Otro La mitad de esa Quedan treinta minutos Y así ¿Me entienden? Es igual Como está haciendo El Matías Aquí Lo mismo Entonces después Me dijeron Profe No ponga eso Porque nos pone nervioso Ay, ay, ay ¿No? Viste Matías Tú Por eso que no lo hice más No, mañana no hay pruebas Mañana no hay pruebas de salida La otra semana Sí, el próximo marzo ¿Ok? Por eso que no lo hice más Y este Matías Rivera Viene aquí A hacer la misma La misma cuestión Quiero que es Programa aplicada Programa aplicada ¿Se llama el taller? Ah, pero eso es el jueves No es mañana Sí, pero igual hay que Sí, pero ni tanto Ya Si el otro día Fue un regalo Que les hice Para la prueba O no Ya Sigo nomás Entonces vamos a hacer El ejercicio Aquí tenemos Vamos a poner Este Archivo Guardar Como Ejemplo 03 Ahí está Guardar Y aquí Esto Y aquí vamos a agregar Otro Pin Club Que tiene que ver Con Los String Ahí está Bien Y ahora Voy a declarar Voy a declarar Tres String String Frase Frase dos Y parte String Ahí estamos Después Pregunta Ingresa una frase Ingresa una frase Y por supuesto Para que se quede Esperando ahí El curso Luego Ustedes ya saben Que con los String Yo quiero ingresar una frase Para tener problemas Con los Para que no Tienen problemas Con los espacios Yo leo la línea Completa Usando GetLine Y no SeIn Directamente El SeIn Está implícito GetLine SeIn Coma De acuerdo Ahí está Esto es lo que Aquí va a llegar Ahí está Bien Sigamos Ahora ingresamos La segunda frase Por lo tanto Vamos a copiar esto Con C Control V Ingrese Segunda frase Ahí está Y ahí va Frase Pero eliminó La anterior Ah perdón ¿Qué hice? Claro que sí Pero eliminé Ah lo copié Encima Ya Frase Entonces ingrese Frase Aquí Aquí tiene que Ahora sí Ingrese Segunda Gracias ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí o no? Sí ¿Por qué uso GetLine? ¿Perdón? Sí GetLine es lo mismo Que un SeIn O Lo que pasa es que El SeIn Solo así nomás No me sirve para leer Un string que tenga Palabras por ejemplo Que estén separadas Por un espacio Me lee la primera nomás Y no me lee el resto ¿Ok? En cambio GetLine Me lee toda la línea Completa Esa es la diferencia ¿Bien? ¿Te quedó claro? Sí Gracias Bueno ¿Qué va a ser este ejercicio? Muy sencillo Vamos a calcular la longitud de la frase Usando size Ahí está Por lo tanto Nos vamos aquí al código ¿Qué va a ser este ejercicio? Sí Bueno Bueno Vamos a calcular la longitud de la frase Largo, no pones de la frase, no pones de la frase, es, no, el largo es, ah, el largo de frase, ah, perfecto, pues hay que poner de frase, porque así se llama lo que se llama ahí. ¿Qué va ahí? Frase punto seis. Así que esto es pura decoración nomás, esos espacios que pongo yo ahí, ah. Y si no me equivoco, va a ir un un online, ¿no es cierto? Justamente. Ahí está. Sigamos. Usando LEN, frase dos. ¿Ok? Por lo tanto, vamos nuevamente al código. Vamos a repetir esto. Ah, el otro, ah, dije que le iba a copiar. Lo copié, parece, ¿no? A ver, control B. Sí. Entonces ahora le digo, usando LEN. Ahí, el largo de frase dos, es, frase dos, punto LEN. Eso. ¿Qué más tiene este ejercicio? A ver. Ah, los primeros siete caracteres de la frase, eso para los sub-string. ¿Alguien que me haya preguntado sobre sub-string? Es, va del cero hasta el siete, o sea, hasta antes del siete. Los primeros siete, por lo tanto, llega al seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta ahí llegan los primeros siete caracteres. Bueno, y lo último, no lo voy a hacer ya porque, por la hora, para que se vayan a descansar un ratito. ¿Ya? Y agregando frase dos, pongo AP. Así es, eso es el ejercicio, muy sencillo. ¿Bien? Y después se pregunta, ¿qué quiere buscar en frase dos? Algo, algún texto. Y aquí dice, si frase dos, si la encuentra, perdón, si la aplicación de la función find, ¿Ya? La función de la, para decir, la aplicación de la función find, para tratar de buscar parte al interior de frase dos, es igual a menos uno, también se puede usar el string en epos, ¿Ya? Yo puedo decir, no encontró lo que buscaba. Y si no, lo encontró. A partir de tal posición. Eso. Eso, eso, eso. Eso. Ya, voy a dejar de grabar, para que, listo, y ahora, les doy unos diez minutos para que se relajen un poquito, y de ahí hacemos la prueba. ¿El link de Zoom? ¿El mismo? Ah, si eso, ah, el link de la prueba. Está en el CIDU, pero lo tengo escondido. Está acá, miren. Yo voy a sacar esto, esto de aquí. También voy a dejar de... Va a ocupar el mismo link, ¿verdad? Este mismo. Ah, si. ¿Para qué se van a ir? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para la prueba, profe? Dos horas, máximo. Aquí está la semana 11. ¿Qué ven ahí? Ustedes no lo ven, por supuesto. Ok, si no hemos hecho ahora los estudiantes. Pero ahí lo vamos a hacer. Ok. No está compartiendo nada. No estoy compartiendo, perdón. Sí, nuevamente me pasa lo mismo. Dejé de grabar, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. ¿Ven? Ah, todavía está grabando. Todavía está grabando. Ups. Espérense, voy a... Ah, eso fue. Pues en vez de dejar de... parar de pasar. No.